En esta temporada 2, para poder farmear XP, vamos a tener que meternos en la Academia de Gushi, y vamos a elegir el combate aleatorio. Aquí vamos a hacer el Brutality al final del encuentro. Recuerden que no es necesario hacer el Flawless Victory. No olviden dejar su like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!